Hola a todos, bienvenidos una vez más a Aprendiz de Todo, Maestro de Nada y en esta ocasión seguiremos con el curso de CSS para iniciados y proseguiremos con aquello que nos dejamos pendiente que eran las pseudo clases, los pseudo elementos y los selectores complejos Bueno, pues sin más dilación, vamos a ellos Salimos de nuestra... que por cierto os invito, os invito a que entréis a nuestra página de YouTube a nuestro canal de YouTube en realidad y que os inscribáis es tan sencillo como darle a suscribirse y veréis que hay un engranaje en este engranaje a mí me sale otro pero por ejemplo, si yo estuviera en la página de Entivo que ya estoy suscrito, le daría a suscribirme y recibir todas las notificaciones de este canal ¿Con qué finalidad? Pues muy sencillo para que cuando nosotros tengamos alguna novedad, alguna actualización por parte de este canal que es favorito, que nos gusta pues nos lo manden por email y así es de sencillo Bueno, tenemos ya nuestro interfaz de desarrollo que es el que hemos utilizado habitualmente, el PHP Designer y ya hemos estado añadiendo algunos textos No obstante, todo queda prácticamente tal y como dejamos la lección anterior en el curso número 1 Si os dais cuenta, vamos a abrir el localhost que sería nuestro servidor en el que hemos utilizado, como bien sabéis, el SAM y si no, os dejaré un enlace para que veáis el capítulo 1 de HTML para iniciados en el que os explicamos lo que es un servidor virtual y qué herramienta utilizamos porque habrá otra gente que utilice otra herramienta aunque lo más generalizado es esta SAM Vamos por ejemplo a abrir el navegador Netscape o Firefox Bueno, no quiere, vamos a abrir Netscape, por ejemplo y vemos que, bueno, pues está el texto con los contenidos que nosotros desarrollamos en HTML que eran muy pero que muy básicos una estructura en la que nosotros explicábamos cómo aplicarle a determinadas clases y a determinados IDs y a determinados selectores un estilo determinado en esta ocasión cambiábamos de color ampliábamos los tamaños de las fuentes pero vamos a ir más allá seguimos vamos a nuestra herramienta PHP Design y qué vamos a hacer en esta ocasión acordaos que nosotros podríamos podríamos incluir una hoja de estilo de tres formas una, incluyéndole el link incluyéndole esta etiqueta meta acordaos de las etiquetas meta de HTML y los atributos siguientes a continuación, rel que hacía relación a Style Sheet que era una hoja de estilo que tanto follón nos dio en el capítulo 1 ¿os acordáis? que no pusimos este atributo y este valor bueno href, que es el otro atributo que es donde estaría referenciado o donde estaría el archivo dentro de nuestro servidor y el tipo de documento que en este caso era un documento en el que decimos que hay texto y hojas de estilo dentro de ese texto ¿de acuerdo? bien si os dais cuenta aquí arriba en este link meta y aunque no venga mucho a cuento pero sí que es cierto que decimos que el contenido es texto y HTML habrá ocasiones en el que en un link haga relación a Javascript y el contenido sea texto y Javascript por ejemplo bueno seguimos ampliando conocimientos y vamos a hacer lo siguiente vamos a ver ¿qué podemos hacer en esta ocasión? pues vamos a explicar lo que son selectores contextuales mirad hemos hecho una hoja muy pero que muy sencilla en esta ocasión simplemente tiene dos cabeceras o dos tipos de cabeceras la cabecera de estilo con la etiqueta H1 ¿se acordáis de los H1, H2, H3, H4? bueno pues tenemos dos cabeceras las H1 y las H2 y mi perro ladrando de fondo tenemos un párrafo y otro párrafo un párrafo que hemos sacado de Loren Ipsum que sabéis que es muy socorrido el Loren Ipsum es un texto que nosotros utilizamos en maquetación cuando no tenemos contenido tan sencillo como eso nos vamos a código y bueno olvidaos de la parte de arriba simplemente he utilizado bueno olvidaos no acordaos que la segunda forma de poner un estilo era utilizar las etiquetas style de apertura y de cierre dentro de la cabecera o la etiqueta HIT correcto fuera de la etiqueta body que es donde van a estar todos los contenidos como hemos dicho de nuestra página web que el usuario verá en su navegador de hecho la etiqueta HIT es fundamental pero el usuario lógicamente pues pasa desapercibido de cuáles son los contenidos y tampoco le tiene que preocupar a menos que sea programador o desarrollador de qué contenidos hay dentro del cuerpo HIT bueno pues a nosotros si nos preocupa porque estamos trabajando en ello y aquí tenemos una hoja de estilos que no ha venido con el típico link que hemos visto aquí por ejemplo link porque no viene desde fuera esta sí que viene desde fuera y es una etiqueta que nosotros hemos guardado en nuestra carpeta del servidor que hemos denominado styles aquí lo incluimos de forma directa y también explicamos en el capítulo anterior que a las diferentes etiquetas meta podíamos incluirles style igual a punto y coma y a partir de ahí pero podéis verlo en el capítulo 1 de CSS para no perder el tiempo podíamos introducir un estilo que tenía una preferencia mucho más específica que la global es decir tenía mucho más peso a la hora de dar una definición del diseño de nuestra página web bien ¿qué hemos hecho aquí? bueno vamos a borrarlo absolutamente todo perfecto guardamos le damos a run no vale hay un enlace si os dais cuenta un enlace que no va a ningún sitio y tan siquiera es un enlace interno hemos puesto en el enlace vamos a buscarlo hemos puesto en el enlace si os dais cuenta un vínculo un vínculo que se llama vínculo y que podría ir a cualquier sitio del texto pero también podríamos hacer un enlace que no fuera a ningún sitio bien de todas formas lo dejamos tampoco hace daño porque ya le hemos dicho que se llama sin enlace con lo cual simplemente va a ser efectos de para saber cómo se mueven nuestros diseños en las hojas de estilo y cómo les afectan a las diferentes etiquetas del html perfecto bueno pues los selectores contextuales dentro de las hojas de estilo sabéis que tenemos los selectores valga la redundancia que son las que definen las propiedades de nuestros contenidos html en este caso tenemos diferenciado una cabecera h1 un párrafo con la etiqueta p un enlace con la etiqueta a y el atributo href podría tener muchos más contenidos lo podríais ver en el curso de html1 para iniciados un contenedor due el texto que está dentro de ese párrafo le vamos a darle su sangrado otro párrafo que también está dentro de la etiqueta due por eso lo dejamos sangrado de esa forma si veis una cabecera que está dentro esta cabecera h1 está dentro de due con lo cual no quitamos el tabulador o el sangrado y depende a su vez de la etiqueta due o el contenedor due en realidad se llaman etiquetas de bloque como os dije en su día porque definen un bloque de elementos luego están las etiquetas de línea como os expliqué que pueden ser las etiquetas que bueno pues están dentro de una línea como podría ser por ejemplo span ¿os acordáis? vale no vamos a no vamos a escribir la etiqueta span porque si habéis dado el curso html sabéis perfectamente lo que es la etiqueta span o una etiqueta que por ejemplo defina el grosor de una letra vamos a ver en estilos vamos a hacer que por ejemplo la cabecera esto sería simplemente un selector simple como estoy hoy vamos a ver hemos dicho la cabecera todas las cabeceras hay que hago yo que todas las cabeceras h1 ahí tenemos el valor del selector bueno ahí tenemos el selector h1 y ahora vamos a darle valores y propiedades bien vamos a decirle que tenga la propiedad color y que todas las cabeceras sean por ejemplo azul ah por cierto se me olvidó deciros una cosa cuando estuvimos hablando de los colores de como se podían definir y acabábamos acordados con punto y coma pero voy a echar para atrás para recordar algo que se me pasó en el capítulo anterior también se puede definir el color con RGB y entre paréntesis punto y coma y dentro de RGB los valores de 0 a 255 que son los que conforman los colores por ejemplo en todas las herramientas de diseño por ejemplo vuelvo a decirlo Photoshop Illustrator Gimp Gips etc etc todas las herramientas de diseño tiene la estructura RGB R de rojo G de verde de green y blue azul sé que mucha gente ya lo sabe pero bueno no está mal que para aquellos que no lo saben yo lo repita entonces un valor intermedio por ejemplo si dijéramos gris que a mí me gusta tanto el silver este sería el grey puro que sería la mitad he dicho 255 no 250 de 0 a 250 hemos dicho que haya 125 de porcentaje rojo 125 de porcentaje verde y 125 de porcentaje azul con lo cual los colores de esta cabecera serán grises vamos a comprobarlo ¿veis? todas las cabeceras H1 es decir las más grandes son grises esa es otra forma que no os lo dije en la ocasión anterior de introducir el color en nuestras hojas de estilo luego también estaría por ejemplo vamos a decirle que las etiquetas H2 tengan color ya esto lo vamos a hacer ya lo podemos hacer acordaos esa decimal que ya os lo expliqué y con photoshop saber los colores o con una tabla de colores conversora o utilizar los que vienen por defecto que son así como no sé hay varios hay muchos voy a utilizar blue perfecto voy a decir que las cabeceras tengan un color azul perfecto las cabeceras 2 que son más pequeñitas que las 1 tienen un color azul ¿veis la diferencia de tamaño? y las H1 grises perfecto bueno pues nos vamos ahora a definir o a formatear ¿os acordáis el concepto de formateo? de dar un formato bien no significa como en el disco duro formatear y dejarlo en blanco no en este caso significa darle un formato bueno en definitiva al disco duro se le da un formato por eso se formatea y se deja cero porque realmente lo que estamos diciéndoles es que tipo de formato vamos a predefinir para ese disco duro si va a ser un un bueno ahora no me voy a meter con los tipos de formatos no me acuerdo a ver un color vamos a decirle que tengo un color gris pero bueno el caso es que se le da formato un formato determinado y vamos a decirle que todos los párrafos tengan un color verde y ahora diréis vosotros pero yo podría hacer por ejemplo que sin necesidad de introducir como en el capítulo anterior que tú Alberto introducías una idea o una clase determinada para cambiarlo hay una forma más sencilla de hacerlo por supuesto que sí esto se da con los selectores compuestos o contextuales yo estoy acostumbrado a decir compuestos pero lo escucharéis como contextual es decir dentro de un contexto nosotros podemos modificar parámetros sin necesidad además sin necesidad de introducir un atributo ID o class que eso es muy útil a veces solo con el selector sin necesidad de saber qué ID tiene o qué clases tiene por ejemplo podríamos decir que todos fijaos veis esta estructura que hay un DIV un DIV un contenedor como os decía podríamos decir que vamos a hacer este este párrafo más largo fijaos hago un copia y pega a mí me gustaría más que a ti vale y aquí pongo esto vale y vamos a poner aquí para diferenciarlo primer párrafo y vamos a darle una vamos a hacerlo sin estilos directamente os acordáis de la etiqueta Strong ¿verdad? bien la etiqueta Strong lo que hacía era ponerlo en negrita se podría hacer perfectamente insisto con un Span y con estilos decirle Span Class os acordáis ¿no? y aquí vamos a copiarlo y pegarlo y vamos a poner vamos a ver Strong y pondríamos segundo párrafo estupendo segundo párrafo y ahora vamos a ver cómo queda primer párrafo segundo párrafo formidable da igual no os fijéis si aquí hay un punto y coma si está mal escrito simplemente es para tener un contenido para que veáis cómo se alteran ellos cómo vamos a modificar los diferentes bise bien vamos por ejemplo a decirle que los fijaos ahora centraos en lo que os voy a decir voy a poner otro párrafo fuera quiero que lo veáis con detenimiento lo que voy a hacer y a este le vamos a llamar fuera de además el contenedor D y V este va por su cuenta va suelto podría estar en un footer podría estar en un body podría estar perfectamente en un header en D ui d header D ui d en diferente estructura en las diferentes estructuras de nuestra página web podría estar en la cabecera en el cuerpo en una columna derecha izquierda en este caso simplemente lo dejo como un tercer párrafo fuera del contenedor de IV y vemos vamos a guardarlo si no podríamos tener errores y vemos que a todos los párrafos vemos que a todos los párrafos les afecta a esto pero y si yo lo que quiero es que cambie de color todos los párrafos cuando digo de color puede cambiar de estilo de forma de diseño todo margen todos los que estén dentro de la prueba 2 o el primer párrafo el primer párrafo que esté dentro de la cabecera prueba 2 que tenga un color diferente y me diréis y eso para que podría servir no podrías hacerlo dentro de otro contenedor si pero estamos diciendo que con los estilos sin necesidad de entrar en clases y sin necesidad de entrar en identificadores nosotros por herencia es decir por proximidad o herencia podamos cambiar los contenidos suena un poco abstracto pero en la práctica lo vamos a ver mucho mejor daros cuenta que aquí hemos dicho que a todos los párrafos de la página web con la hoja de estilos sean de color verde ¿para qué podría servir esto? imaginaos que tenemos un desarrollo en un periódico ¿vale? y aquí tenemos una avanzadilla un titular y aquí tenemos el título es decir el título del periódico aquí tendríamos lo que es el segundo titular y aquí tendríamos el contenido y desarrollo del artículo no que no quisiéramos y generalmente no es así que esa pequeña introducción al titular tuviera el mismo formato de texto con lo cual sería muy útil sin necesidad de añadir clases identificadores que tuviera este formato que este fuera un formato diferente pues vamos a hacerlo y vamos a llamarle por ejemplo a esto imaginemos que es un periódico sería el título esto sería avanzadilla vamos a poner avanzadilla y esto vamos a poner el artículo el desarrollo del artículo avanzadilla o previo artículo como da igual vamos a llamarlo así vale para y esto vamos a ponerlo como mejor que eso otros contenidos bien vamos a guardarlo vamos a ver cómo queda bien la avanzadilla el artículo si es una avanzadilla vamos a hacer que sea más corto generalmente si es avanzadilla pues se queda así así perfecto vale nos vale esto ¿no? perfecto el título y en prueba vamos a llamarle imaginemos que es un periódico vamos a llamarle que se llama nuestro periódico periódico muy original ¿verdad? estupendo tenemos un periódico tenemos otros contenidos y bueno de momento estos aquí que están abajo se quedan aislados ya iremos jugando con ellos vamos a hacer sin necesidad de poner como he dicho yo repetiré muchas veces hasta la saciedad que sin poner una idea o sin poner una clase concretamente el primer párrafo varíe ¿cómo hacerlo? vamos allá mirad esto nos vamos a la hoja de estilo y esto es como una cascada a todos los que no les afecte una cascada va el agua de arriba para abajo ¿verdad? y va mojando todo lo que va bueno pues está en mitad de su camino va arrastrando el agua todos los objetos que lleva ese cauce del agua a lo largo de su camino entonces esto lo que irá será impregnando de color verde a todos los párrafos que vaya viendo desde arriba hacia abajo por orden de jerarquía como en un árbol como una cascada desde arriba hasta abajo pero ojo habrán singularidades a lo largo del camino de esa cascada una cascada que determina el diseño vamos a decirle vamos a decirle entonces que dentro de que todos los elementos que se encuentren dentro de una cabecera H2 bien que sean de color ponemos el color también diferente venga mirad simplemente diría que esté dentro de H2 no hace falta decirle que esté también dentro del contenedor DIV porque ya decimos todos todos los contenidos que tengan una cabecera H2 un H2 y un párrafo que tengan este formato os vamos a dar formato no os voy a hablar de propiedades de muchas propiedades porque quiero que os aprendáis las fundamentales que son las que estamos trabajando hasta la fecha que es con los bordes con los márgenes con los padding un poco con el color de fondo pero iremos introduciéndonos a lo largo de los diferentes tutoriales vamos a decirle que sea este contenido por ejemplo el grey nunca utilizo grey que es gris porque es un gris muy feo muy oscuro entonces ¿a quién le afectará? pues por lo que vemos si está dentro si está dentro bueno no está dentro en realidad lo que le estamos diciendo lo que le estamos diciendo es que vamos a hacerlo de otra forma vamos a decirle todos los que estén dentro de DIV vale decimos todos los párrafos que estén dentro de un contenedor DIV ahora sí veis que están dentro porque es que H2 no estaba dentro el párrafo sino que estaba bueno no era su hijo el hijo de por decirlo de alguna forma por jerarquía el hijo del párrafo de la etiqueta P es la etiqueta DIV y no la etiqueta cabecera porque la etiqueta cabecera es un hermano por decirlo de alguna forma está a la par no está contenido dentro del mismo contenedor para que eso fuera debería de estar dentro de la cabecera aquí que no tiene sentido un párrafo vale pero no lo está entonces son hermanos que están metidos dentro del padre por decirlo de alguna forma que es la etiqueta DIV y los hijos son H2 y P H1 y H2 ¿lo veis? bueno pues decimos que todos los párrafos que sean todos los párrafos que sean hijos de DIV que sean de color gris y el resto no con lo cual este que está fuera de DIV este párrafo que se llama dentro de la etiqueta astronome hemos metido otros contenidos seguirá siendo de color verde porque hemos dicho que todos los párrafos sean verdes excepto los que estén introducidos dentro de la etiqueta DIV y así es como se colocan los selectores el selector DIV un espacio y el selector P entre llaves las propiedades y su valor punto y coma se cierra y podríamos añadir más propiedades vamos a decirle por ejemplo bueno vamos a probar antes de seguir diciendo y efectivamente hace lo que nosotros hemos pronosticado ¿lo veis? seguimos es gris y los que están fuera de ese contenedor son verdes ahora nosotros también lo que queremos es que y aquí esto es muy importante porque para eso se utilizan los selectores nosotros lo que los selectores contextuales o compuestos nosotros lo que queremos es que el que esté junto a la cabecera título y solo el que esté junto a la cabecera título es decir el que esté adyacente una calle adyacente es la que está junto a la otra ¿verdad? bueno pues el párrafo que esté junto a la cabecera título vamos a verlo con programación aquí en el html vamos a guardar vamos al código decimos que el párrafo que esté junto a la cabecera h2 bien no dentro del contenedor sino el párrafo que esté junto que sea adyacente a la cabecera h2 que tenga otras particularidades que tenga otras características otro diseño ¿cómo se hace eso? vale ya hemos visto cómo se hacen todos los que estén todos los párrafos que estén dentro del contenedor p con div pues ahora decimos todos los contenidos y ahí se pone cuando sea adyacente una suma que estén junto a mí y sean párrafo que tengan el color negro no es que no lo haya borrado es que le he dicho color blanco vale 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 algunos seguro que se ha dado cuenta ahora sí vale digo qué cosa más rara que me lo haya borrado bueno pues ahora podríamos cambiar el formato dar un título poner la avanzadilla de ese título una breve descripción del artículo y el artículo vale y el resto si os dais cuenta seguiría con su formato y todo eso lo hemos hecho con estilos sin necesidad de alterar o añadir o modificar ningún atributo en html veis css la potencia que tiene estáis empezando a daros cuenta bueno más cosas si hubieran más párrafos vamos a añadir otro párrafo y este sería por ejemplo segundo artículo vale segundo artículo artículo 2 y fijaos que potencia tiene esto que nosotros podríamos poner un título para el artículo 2 también con otra avanzadilla y como está dentro de un h2 dentro de un hit 2 también le daría el mismo formato avanzadilla 2 y título 2 o titular sería mejor titular bueno es que va va dando igual como lo llamemos porque yo lo que quiero es que entendáis los conceptos aquí no somos periodistas seguro que un periodista me estaría diciendo pero que barbaridad que nombre les estás dando bueno pero es como como yo quiero que se entienda ¿os dais cuenta? mirad aquí hay un problema ojo aquí hay un problema y es que estamos viendo que le está dando formato en negro titular 2 sí que me lo cogen azul pero sin embargo esto que debería de estar en gris me lo deja en negro vamos a ver como lo hacemos y por qué vamos aquí hemos dicho que todos estén en gris ¿lo veis? todos los párrafos en gris amigos porque aquí ojo con esto que yo no sé porque al cortar y pegar a veces meto la pata no voy a decir que la metáis vosotros la meto yo vamos a quitar esto esto está en mayúsculas fuera y todo esto vale ahora sí ¿os habéis dado cuenta? no había puesto la etiqueta esto sobra esto sobra vale perfecto y ahora sí que tiene que estar bien ¿veis? ahora sí porque no había puesto la etiqueta de apertura y entonces lo interpretaba como que formaba todo parte del mismo párrafo hay que tener muchísimo cuidado cuando metemos la manita y hacemos copias y pegas bueno pues si os dais cuenta ya hemos hecho un formato hemos creado un formato para este para este periódico vamos a seguir avanzando ahora lo que queremos por ejemplo hemos visto que podemos modificar lo que esté dentro de cualquier contenedor que podría ser también una viñeta podrían ser tablas vale esto se puede utilizar para tablas completamente esto esto es exactamente igual bien ahora vamos a dar algo que se llama pseudoelementos o pseudo clases bien ¿qué son los pseudoelementos o los pseudo clases? bueno pues todo lo que está fuera de la estructura habitual de HTML que nosotros podemos modificar como hasta la fecha que hemos podido modificar determinados elementos para formatear el diseño de la estructura hay determinadas cosas que nosotros no podemos hacer como por ejemplo decirle que antes de un párrafo determinado que antes de un párrafo o después que nos introduzca un elemento que por ejemplo o que por ejemplo la primera letra que aparezca sea en mayúscula o que por ejemplo el primer hijo que ahora sí que estamos hablando el primer hijo de dentro de un contenedor que nosotros diseñemos la primera línea por ejemplo el primer objeto hijo la primera letra que tenga un formato determinado ¿vale? por ejemplo eso sí que se podría hacer con pseudo elementos y con pseudo clases vamos a ver bien si nosotros por ejemplo utilizamos esto decimos que antes de los párrafos antes de se utiliza el before bien vamos a hacer una cosa vamos a poner vamos a añadir no quería pero bueno lo voy a añadir que a todos los párrafos se le añada por ejemplo un asterisco antes ¿vale? para que veáis un poco el funcionamiento ¿tampoco quiere? ah sí mirad ¿veis? es que dependiendo de los textos ¿veis lo que hemos conseguido? añadirle a todos los párrafos incluso este que al parecer ni existía un asterisco podríamos hacer varias cosas podríamos decirle que tuvieran todos y eso sería complicarlo un poquito más pero no quiero que tuvieran por ejemplo un número un código todos los párrafos el artículo el 1 el 2 y así con subíndices índices y subíndices pero no lo vamos a hacer fijaos que potente es desde CSS podríamos decirle también que tuviera no lo he probado pero vamos a ver que tuviera por ejemplo un icono que estuviera justo delante de cada párrafo ojo con el tema de los iconos porque lo que tenemos que hacer es saber cuántos píxeles mide nuestro icono y en esta carpeta como hemos visto anteriormente teníamos vamos a ver vamos a San2 htdocs html iniciados imágenes donde png sería muy bueno tener un visualizador de imágenes para no tenerlas que abrir para saber los píxeles que tenemos concretamente en ese y no quiero abrirlo no me lo quiero abrir con photoshop que es el programa que a mí me gusta y vamos a ver lo abrimos aquí directamente lo arrastramos vale ¿por qué lo de los píxeles? ahora veréis por qué vamos a abrirlo vamos a arrastrarlo es un pic es pequeñito porque era el favicon ¿os acordáis del favicon? ¿verdad? pues vamos a hacer que en lugar de aparecer un redondelito o un asterisco como hemos visto antes aparezca esto mirad la resolución es de 16x16 píxeles estupendo cerramos y ahora vamos a ver si antes cuando nosotros hacíamos el asterisco poníamos cualquier texto nos aparecía en el comienzo del párrafo antes de el párrafo vamos a decirle que aparezca nuestro favicon pero podría bien ser otro diferente otra imagen la cual consideráis vosotros que es mucho mejor ¿no? vamos a dejar un espacio ahora veréis por qué dejamos un espacio no se le deja ningún espacio no hay ningún contenido pero decimos que hay un contenido pero todavía por definir que han revesado que es esto no, no se han revesado vamos a decirle que hay una imagen de fondo que era background imagen no, mejor era background a secas simplemente una imagen background vamos a darle su url que acordaos que era para decirle la dirección donde estaban las imágenes hemos dicho que nuestro favicon está en imágenes favicon.png perfecto y ahora cuando os lo enseñe vamos a ver yo creo que una barbaridad o no vamos a ver nada vamos a ver qué pasa efectivamente de momento no vemos ni barbaridad ni nada está abriendo por aquí por otro lado está abriéndose bueno vamos a seguir trabajando vamos a poner esto un espacio y a ver si empezamos a visualizar algo no se ve nada vamos a decirle el contenido fijaos que curioso vamos a decirle Alberto que es mi nombre y seguramente veamos algo mirad ¿veis? me lo está rellenando allá donde esté mi nombre aunque no se puede ver muy bien vamos a ver si que se puede ver bien ¿verdad? con el zoom vamos a hacer zoom esto no se puede hacer zoom ¿o qué? siempre con las ruletas he hecho zoom toda la vida del señor y ahora no vamos a coger control zoom ¿veis? eso control zoom vale veis Alberto hasta rellenarlo lo está rellenando con texto entonces no nos interesa que sea esto que vais a ver ahora es algo que nos avanzamos al curso siguiente pero como tiene que ver con las pseudo clases y con los pseudo elementos pues vamos a echarle un vistazo vamos a decirle que esto no tenga un formato en línea como veis esto es en línea sino que sea en bloque que sea un bloque y que tenga el tamaño de 16x16 píxels que era el que nosotros teníamos definido para nuestro favicón es decir para nuestro icono que aparece en la parte superior en la pestañita de los navegadores vale entonces le decimos que contenido cero de momento y le vamos a decir que ese display sea un bloque es decir no sea una línea sino sería y viceversa sería inline en línea es decir un bloque se puede convertir en línea como una línea se puede convertir a bloque y aquí nos interesa que se convierta en bloque ¿para qué? para darle el alto y el ancho vamos a darle de ancho 16 píxels px y de alto 16 píxels también bien y ahora en principio va a aparecer siempre al principio de todos los párrafos súper pegado me imagino sí bueno súper pegado no me aparece aquí aquí encima vaya esa no era la intención pero así ha salido vamos a ver con otro navegador sí con otro navegador fijaos igual vale entonces ¿qué tenemos que hacer? pues muy sencillo vamos a ver ahora le decimos que el margen que haya tanto arriba como abajo sea de cero de cero píxels con decir cero yo creo que ya está y el padding vamos a dejarlo en principio a cero de cero 0 px 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 bien a ver importante también que le vamos a decir que no se repita la imagen para que no pase lo que ha pasado antes que cuando estábamos poniendo el texto os acordáis se repetía línea hemos hecho un bloque dependiendo de una imagen que no se repite hemos convertido una línea de contenido en un bloque le hemos dicho que tiene 16 x 16 píxeles le hemos dicho que no tiene ni margen ni por arriba ni por abajo y que tampoco tiene padding aunque el padding yo creo que sobra porque en realidad yo creo que con el margen que es lo que tiene en su contorno porque no puede haber margen ya que tiene 16 píxeles o sea margen perdón puede haber margen pero no puede haber no tiene por qué haber padding es decir ese es el margen interno todavía no hemos dado lo del padding pero bueno poco a poco iremos viendo vamos a ver aquí vamos a ponerlo como parte de contenido y sigue poniéndolo en todos los párrafos que hasta ahí está bien vamos a decirle vamos a decirle esto que todavía tampoco lo hemos dado que se vaya a la izquierda y ahora sí que tiene que ir a la izquierda es decir le hemos dicho que con independencia de que esté como es un bloque con independencia de donde esté el otro bloque situado que se coloque a su izquierda justa y ahora espero y deseo que ya sí ahora sí ahora que para que falla aquí pues que está muy pegado que tenemos que hacer pues que se le dé un margen más hacia la derecha y eso cómo se soluciona pues se le puede decir de varias formas todavía no quería dar esto pero bueno un margen left vamos a darle por ejemplo 6 simplemente le hemos dicho con el margen derecho que deje 6 píxeles y ahora vamos a verlo bien y ahora veis como sí que deja un margencito vamos a decirle 16 que es mucho pero bueno vamos a ver que funciona me lo está dejando por aquí por delante entonces es más claro hemos dicho derecha siempre confundo esto en 10 píxeles vale perfecto lo veis bueno pues los pseudo elementos y las pseudo clases pues sirven por ejemplo para este tipo de cosas que no se podrían hacer si no existiera vale si de ahí si dijéramos por ejemplo que estuviera al final pues sería hasta y en lugar de marge margen right sería margen left y en lugar de que flote a la izquierda que flote a la derecha entonces lo veríamos en teoría al final del texto lo veis le hemos dicho que flote a la derecha vamos a decirle que flote a para que sepáis lo que es esto se va a quedar pegadito a la izquierda pero a la izquierda en la en esta línea entonces no que flote a la izquierda a la derecha como lo hemos dicho antes y que tenga un margen left vamos a dejarle de un píxel margen right como antes de 6 píxeles vamos a ver que sale bueno pues vamos a decirle 60 se va acercando más lo ideal lo ideal lo ideal lo ideal lo ideal lo ideal estoy a rizar mucho el rizo de compañeros bueno pues se coloca al final no podemos ahí hacer mucho podríamos ver en lugar del display block como hasta el final como hasta el final que no fuera un bloque porque ahora ya podría considerarse una línea que está al final una línea que está al final una línea que está al final vamos a ver si funciona así y decir si tú tienes dudas nosotros también pues no no tiene por qué vamos a ver si sale aquí vamos a ver si sale aquí me hubiera gustado que se me hubiera quedado aquí al final del párrafo y entonces lo que te dice es que al final de este párrafo pues se me queda el icono como podríamos llevarlo justo justo al final pues diciéndole por ejemplo pero esto ya sería un truco no sería condicionarlo un poco decirle a 60 px aquí claro aquí no me está haciendo ni caso aquí no me está haciendo ni caso bueno aquí sabemos que no funciona aquí sabemos que no funciona vamos a quitarle el margin porque yo creo que el resultado va a ser el mismo y entonces a ver vale entonces podríamos hacer bien ahora lo que vamos a hacer es una pseudo clase en la que en la que la primera línea del párrafo tenga por ejemplo vamos a coger todos los párrafos podríamos hacer dependencias con selectores contextuales y tal pero quiero hacerlo muy sencilla por ejemplo que la primera línea perfect line vale que la primera línea de todos de la primera línea de todos los párrafos que sea brown vale pues vamos a decirle que sea brown la primera línea de todos los párrafos comprobamos Aquí me trae esto Aquí vamos a ponerlo en Internet Explorer Porque se me va ¿Veis? Efectivamente Todas las primeras líneas de los primeros párrafos Nos las pondrá en marrón Y vamos a decirle como prácticamente no se ve nada Que el color del texto De esa primera línea Sea en blanco Vamos a guardar Internet Explorer Efectivamente Bueno pues ya tenemos esto un poquito más concretado Perfecto Y ahora seguimos compañeros Ahora vamos con otra pseudo clase Que yo la veo bastante útil Que es Bueno, bastante útil Igual que esta First Line Que es la primera línea Está First Letter Letter O Letter Que es que la primera letra Pues imaginaos que la primera letra Queremos que sea muchísimo más grande Vamos a poner Phone Size Si ponemos Phone Style Nos da Nos da más opciones Pero bueno Si, podríamos decir que sea Itálica También decirle que es Es de Vamos a ver 15px No, vamos a poner que es Dos veces más grande De lo normal Sería el doble Podríamos poner un 200% También Y podemos decirle que Es El estilo es el mismo La familia por ejemplo Sería Los tipos de Fuentes que hay Si es una vergana Si es un tal Esto no vamos nosotros A Esto no vamos a modificarlo El estilo itálica El tamaño es 2M Y bueno Pues vamos a decirle que es 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 Pequeño No Lo dejamos Lo dejamos así Bien Entonces Lo que vamos a ver Supuestamente Es que Son cursivas La primera letra Excursiva De cada uno De los párrafos Y Además de ser cursiva Es el doble de grande Vamos a ver ¿Veis? La primera letra Como podéis comprobar De todos los primeros párrafos Es mucho más grande Y con esto se puede jugar mucho Y muy bien ¿Vale? Podríamos hacer también Si sabemos Mirad Hay otra cosa Que podemos hacer Que no lo hemos hecho antes Con P after Que es Decirle Ya que estamos jugando Con los párrafos Que aquí Podría ser un P Un P Punto Especial ¿Vale? Quiero decir Que podría ser también Una clase Podría ser también Un identificador Podrían ser Mil cosas ¿Eh? Pero aquí Solo vamos a Seleccionar Al elemento párrafo Porque podría haber Como os he dicho Podría haber Yo que sé Unas zonas Especiales Que fueran clases Porque identificadores Solo hay uno Pero que fueran clases Y que Se llamaran especiales ¿No? Y que antes De ese párrafo Pues nos pusiera Por ejemplo Esto Imaginaos Como hemos puesto Antes Content Siempre Entre comillas Y ponemos Muy importante Importante Vale Y ahora esto Por ejemplo Le daríamos Lo formatearíamos Le diríamos Que es un color Rojo Que tiene un Background color Es decir Un fondo Vamos a poner Vamos a poner Que tiene un fondo verde Y que el color Es blanco Vale Y que Tiene una fuente Por ejemplo Aquí solo te parece Una Una A ver Una sans serif Venga Que es diferente Para que veáis un poco El tamaño Y que es más grande Consáis Que es más grande Vale Bueno Pues nos aparecerá En todos los párrafos Muy importante En sans serif Vamos a decirle Vamos a ver Si funciona primero Y luego le damos Un espacio Porque empezar a hacer Cosas sin ver Pues de momento De momento El contenido Muy importante No nos ha salido Y así vamos Ah vale No nos ha salido No nos ha salido Porque está compitiendo Con Vale Le vamos a decir Está compitiendo Con este No puede ser Que por un lado Esté diciéndole Que son imágenes Y por otro lado Le esté diciendo Que ponga Muy importante Aquí hay un conflicto Vamos a decirle Que Por ejemplo En todos los H1 Te ponga al lado Muy importante Lo veis Bueno He puesto after He puesto after After es después Muy importante Lo veis como pone Muy importante Y vamos a decirle Que sea Before Antes de Che ¿Cómo estamos? Muy importante El Che es muy valenciano Muy de mi tierra Y esto Vamos a decirle Que son 23 Píxeles 23 Esto es mucho Vamos a decirle 18 Px O vamos a decirle 1.5 1.5 EM Ojo Que también Se podría hacer Con 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 Centímetros Pero esto Sería una barbaridad ¿Vale? Se puede hacer Con CM Podéis poner perfectamente CM Y lo reconoce ¿Para qué los centímetros? Bueno pues Yo que sé Si queréis Por ejemplo Hacer márgenes Según una impresión En una hoja Que mide 20 por 29,7 centímetros Pues podéis hacerlo ¿Vale? Vamos a ver Como siempre Internet Explorer Muy importante Sunserie Pache 1 Periódico Periódico Muy importante Ahora no sale Algo hemos hecho aquí Simplemente Hemos cambiado esto Large Y hemos dicho Before Muy importante Vale Ahora veis que está pegado ¿No? A todos los H1 Bueno pues Para que no esté pegado Lo que hacemos Es decirle Oye Dame un margen Como hemos hecho antes Por la derecha De 6 Píxeles Dame un poquito de espacio Porque claro Lo veis Y ya ha dejado Ese espacio Y en todos los Hits Es una forma De De hacer cosas Que de otra forma No se podrían hacer Si no utilizamos Identificadores Y así es que nos ahorramos Muchísimas líneas De código Compañeros Bueno Y vamos ya A Yo creo que va a ser Esta La última parte Con Pseudoclases Bien Vamos a ir cerrando Porque aquí en este lado Se nos han abierto Un montón de De cosas Se nos han abierto Un montón de ventanas Vale Mirad Las pseudoclases Son muy sencillas Vamos a guardar esto Acordaos Que luego Todo este código Yo os lo dejaré Mirad ¿Veis que hay un vínculo? Vamos a poner Que haya un vínculo Sí Bueno ya está Ya está Vamos a decirle Que esto va Aquí PID Vamos a poner un identificador Que se llama Vínculo ¿Vale? Bueno aquí nunca podría ir Porque si os dais cuenta Estoy ya cansado Si os dais cuenta Es el cierre de una etiqueta Nunca puedo ir en el cierre de una etiqueta Un vínculo ¿Vale? De estos Pero vamos a poner que este vínculo No esté aquí Si no al final del texto Vamos a poner que esté Por ejemplo En este párrafo Y ahí va el vínculo ¿Vale? Vamos a darle aquí Vamos a ver aquí ¿Veis? Ya me va Me salta Me salta ese vínculo Que nosotros hemos hecho interno Ese enlace interno Y vamos a ver Vamos al código Y con las audoclases Se pueden hacer Se pueden hacer varias cosas Se están abriendo un montón de páginas Aquí en este lado Bueno Vamos a ver Podemos decir Que cuando tú haces un enlace Cuando tú Le dices que dentro de la etiqueta Este es el selector Dentro de la etiqueta link Si tú linkas Es decir Si tú pulsas el enlace Que cambia el color Vamos a poner un color Que llame mucha la atención Yellow por ejemplo ¿Vale? Cuando tú estés pulsando Y También le vamos a decir Estos son pseudo clases Que no se podrían hacer De otra forma Porque es No solo es acceder Para cambiar un atributo Y decirle tal Sino que es Decirle que cuando haya Un evento determinado Pues que te haga una cosa Y eso claro Eso solo se puede hacer Con pseudo clases Y decirle que cuando Tú ya has visitado Una página Que te cambie el color Por ejemplo Yo que sé Cian Venga Cian Entonces si os dais cuenta Solo va a afectar Con este selector A la etiqueta de enlace Y nos iremos A la etiqueta de enlace Veis Está en amarillo Porque ya ha estado Pulsada anteriormente Y ahora está en Cian Porque ya se ha visitado Bien Empezamos desde cero Le decimos que Uy Casi no se ve Vamos a poner el link En rojo Es decir Que el enlace Ya por defecto Está en rojo Vamos a cambiarlo Vale ¿Lo veis? El enlace El enlace sin visitar Está en rojo Pero muchas veces pasa ¿Y qué enlaces he visitado? ¿Y qué enlaces no he visitado? ¿Qué enlaces he pulsado? Bueno Pues hay que decirle Que cuando se pulse Que ya se ha visitado Estaría la pestaña en Cian Que de alguna forma Te habría indicado Que esa página Ya se ha visitado Bueno Otro de los enlaces Otro de las pseudo Clases que nosotros tenemos Es la de Over Y evidentemente Pues es cuando el ratón Está encima Lo detectará Y le diremos Que por ejemplo En este caso Pues sea Yellow Yellow Amarillo Vamos a probarlo Y cuando esté encima Amarillo ¿Lo veis? Y cuando se visite Cambiará a Cian Bien Y también habría otra forma Que es la última Que es cuando nosotros Tenemos activado El botón encima de él Y cuando lo tenemos El botón Activado encima de él Durante escasos Durante escasos segundos Pues Se oye el perro A ver Le daríamos a Internet Explorer ¿Veis? En negro cuando está pulsado Y ahora me cambia El estado de hacía En negro cuando está pulsado Y me cambia El estado de hacía Bueno compañeros Pues hasta aquí Ha llegado este Capítulo 2 Del tutorial de CSS Para iniciados Y bueno Yo creo que nos quedan Un par de capítulos Dos horitas aproximadamente Se dividirá 50 o 55 minutos Por capítulo Y lo duro Creo que Prácticamente Lo hemos pasado Que era un poco Todo esto de Las clases Las pseudo clases Los pseudo elementos De todas formas Tampoco es tan difícil Lo que pasa Es que cuando lo desconoces Pues es cuestión De echarle horas Es cuestión de Tener práctica Así que Lo dicho Si que me gustaría Que si os gustan Los tutoriales Que compartierais Los contenidos Ya que Podríamos conseguir Que nuestra comunidad Fuera muchísimo Más numerosa Y podríamos Conseguir también Por otro lado Valga la redundancia De que mucha gente Que necesita conocimientos En determinadas materias Que nosotros impartimos En este canal Pues puedan conseguirlas Y totalmente gratuitas Que de eso se trata Por cierto Quiero felicitar A un maravilloso Y extraordinario Y no porque se ha añadido A nuestro canal Sino que me enganchó Hace meses Ya que Sabéis que en nuestro canal También abordamos Temas de ilustración Lo que pasa es que Claro Acabamos de arrancar Y lo habéis visto Todo muy por encima Como a vista de pájaro Pero Hablaremos de ilustración Hablaremos de diseño gráfico Hablaremos de creación De videojuegos Una vez que controlemos Diferentes lenguajes De programación Como el CESAR Como Java Pero Si estáis viendo En esta pantalla Este es el canal De Soda Opera Que tiene infinidad De contenidos Y que yo os lo recomiendo Porque al igual Que en nuestro canal También son Totalmente gratuitos Y estamos hablando De un señor Que es un Super profesional Y que ha colaborado En diferentes Proyectos Bastante importantes Veréis que tiene Contenidos Desde Cómo estructurar El cuerpo humano Cómo desarrollar Determinados Aspectos Como es La iluminación Que necesitamos Para dibujar En Photoshop En fin Os lo recomiendo Y casi Después de cuatro años Os puedo garantizar Que no ha cambiado Y que sigue Sigue siendo Una persona Super normal Super honrada Y que la fama No se le ha subido A la cabeza Así que bueno No solo recomiendo Que os suscribáis A mi canal Sino que me haría Muchísima ilusión Que también Os adhirierais Al de Soda Opera Art Que es Realmente profesional Es una auténtica Maravilla Por otro lado También Os diría que Dentro de lo que tiene Soda Opera Como canales También A los que está adherido Y nosotros también Aprendido todo Maestro de nada Uno de los canales Míos favoritos Sería el de Andrés Dibuja El de Trevino Art Y el de Leo Meza Son los que más me han gustado Y bueno Pues dicho esto Nos vemos En el próximo tutorial Que también se va a dar Esta semana Y que no va a ser De programación Esta vez Nos vamos a relajar Un poquito Con el ocio Y vamos a hacer Una composición De un dibujo manga Estático Y lo vamos a Convertir En una imagen animada No del mismo modo Ni con el método Que utilizamos Para animar El salvapantallas De Fallout 4 Sino de una forma Ligeramente distinta Y va a ser Muy potente Así que Os espero También en la zona De composición Nos vemos Chao aprendices ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!